Definitivamente, la campaña electoral entró en su etapa final y es donde los candidatos intentan afianzar sus posibilidades. Pero en esto también hay llamados a apoyar las candidaturas principales. Eso es lo que realizó el candidato a COLE por el Maule Sur, Ricardo Latrach. Hoy día he hecho de menos que los diferentes candidatos también puedan ser vistos con nuestro candidato presidencial. Estoy hablando del sector de la nueva mayoría, Alejandro Guillér. Alejandro Guillér representa muchas cosas positivas de este gobierno, que él ha dicho que las va a mantener y mejorar, como la reforma tributaria. No es lo mismo votar por Alejandro Guillér que por don Sebastián Piñera, por ejemplo. Él dice que va a revisar la reforma tributaria, el tema educacional. Alejandro Guillér dice que lo va a mantener y también ojalá superar el 60% que hoy día tenemos, inyectarle más recursos a educación. Entonces yo echo de menos, como tú dices, que esas reformas que hay que defender, que han sido muy volvendidas en todo caso, hoy día nuestros parlamentarios no sean o no se vean defendiéndolas ni siquiera visiblemente en una foto con Alejandro Guillér. Pero en esta batalla por ganar los votos del electorado, los postulantes, sobre todo aquellos que van por candidaturas menores, les parecieran que la estrategia elegida va por desmarcarse de los partidos políticos, quizás como una reacción al desprestigio que afecta a esta actividad. No hay convicción, es más rentable políticamente y electoralmente no salir con él. Yo creo que están en un error los que sí lo han hecho, digamos. Hay otros que sí que han salido con él, pero la gran mayoría yo creo que hoy día está creyendo que por colores propios, en forma individual, representando una postura y un programa de trabajo, puede irle bien. Pero no se olviden que si nosotros queremos tener un parlamento que defienda aquellas cosas que hemos hecho, tienen que ser precisamente aquellas personas que están comprometidas con el programa de Alejandro Guillér y en consecuencia también con algunas cosas y muchas cosas positivas que dejó la presidenta Bachelet. Reformas en el actual gobierno, en la que el también candidato destaca la de la gratuidad de la educación, recordando que hasta hace un par de años mirábamos realidades tan diferentes en países vecinos, en donde esto es un derecho para todos. Creíamos que podíamos ser igual que otros países vecinos. Si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Entonces ese tipo de situaciones no puede quedar al margen de las propuestas que hacen los parlamentarios. Muy tibiamente lo hacen algunos, otros derechamente no. Así que yo les pediría, y lo repito fraternalmente, a aquellos parlamentarios que se están postulando al Congreso por la nueva mayoría, digan, yo apoyo a Alejandro Guillér y tengo la convicción absoluta que de segunda vuelta nosotros le vamos a ganar a don Sebastián Piñera. Somos más los que queremos desarrollo equitativo, igualitario. Somos más los que queremos mantener las cosas positivas. Somos más los que queremos crecer de la mejor manera, pensando realmente en los ciudadanos, no tan solo en su postulación. Llamado a pocos días de enfrentar la primera vuelta de estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales que realiza el también postulante por el Maule Sur Alcore, a quienes comparten sus ideas políticas frente a este nuevo desafío.